Todo me enseñaste, menos partí y yo que mis naves fui quemando en tu ribera. Te dejo, todo bueno. Claro, así. Ahí lo estamos llevando, lo estamos dialogando. Gracias. 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 Y yo mis naves fui quemando sin poderte abrazar. Vuela feliz, no te detengas ahora. No te detengas ahora. A veces te descubro en una melodía. Que despierto cantando, tomando por asalto las notas más pequeñas que se van desatando. Todo me enseñaste amor, menos partí, menos partí. Y yo mis naves fui quemando sin poderte abrazar. Vuela feliz, no te detengas ahora. No te detengas ahora. No te detengas ahora.